Bueno, partimos de Rocha Rumbo al Chuy, estamos a 130 kilómetros Vamos a ver si encontramos algún hotel Porque vía booking No aparece nada Así que bueno Vamos a ver que quiere Topacio Yo de haber olvidado de los tapones para los boidos Sí, yo sabía No te romper las bolas, Topacio, dale Yo sabía, yo sabía que se había olvidado de los tapones Yo también los olvidé Por eso es que no voy a ir atrás de él, ni loco Porque no, no, se me parte la cabeza Voy a ir adelante Despacio Este Y ya está Es esa Bueno, ya van a ser las 7 de la tarde A ver si encontramos algunos de Lucho En el Chuy Preferentemente del lado brasilero Porque es más barato Aunque ahí, obviamente, en la frontera va a estar todo bastante equiparado En cuanto a precios No creo que haya mucha diferencia Capaz que no se nota en la cámara Pero es impresionante como refractan la luz y los carteles A esta hora que tiene el sol detrás Porque está atardeciendo Imponente como Como se refleja Como refractan la luz Están en obras acá Semáforo rojo Bueno A ver si por lo menos puedo Adelantar un poquito por acá No quería más nada El puente se ve Bueno, a ver si llego Antes que se ponga rojo este acá Bueno, según GPS estaría llegando A las 20.30 al Chuy Y a las 7 y media Una hora antes A la localidad de Castillo O sea, estoy A media hora de Castillo Un poquito más de media hora de Castillo Tramo reconstruido De la ruta nueva Evidentemente De la ruta 9 Es la nueva De hecho se ve que recién lo están terminando de pintar 95 kilómetros Mira esta bestia Para llegar al Chuy ¡Suscríbete al Chuy! Bastante tránsito En sentido contrario Digamos yendo como para Montevideo Bastante tránsito En cambio Yendo al Chuy Casi nadie Muy poquito tránsito Ahí va Como pueden ver Mucha gente Emprendiendo la retirada Bueno, faltan unos 10 minutos Para llegar a Castillo Voy a parar ahí Así me abrigo un poco Porque ya está haciendo bastante frío Al menos para estar con Una campera de verano Y una remera de banca corta abajo Bueno, ya prácticamente sin luz Quedan unos 70 kilómetros Para llegar al Chuy Punta del Diablo Santa Teresa La Coronilla Bueno, vamos a abrigarnos Porque la verdad que Se puso bastante frío No pensé que fuera a refrescar tanto Obviamente que yendo hacia el sur Todavía se cuenta con Con más luz Pero yendo para allá Es otra cosa Vamos a ponernos el polar Y los guantes No tengo más abrigo que esto Pero va a dar bien Bueno Nos abrigamos Y continuamos Vamos Bueno, otro tramito acá Totalmente reconstruido En la ruta 9 60 kilómetros Me separan del Chuy Boca de Lobo Papá Acá la ruta No está pintada todavía Salvo la línea blanca Punteada del medio Y algún cartel De señalización Boca de Lobo Boca del Lobo Vamos, tranqui Que noche, Teté Bueno, llegando a Punta del Diablo 40 kilómetros Me separan del Chuy Me separan del Chuy Justo sin pintar ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué parador acá? Que noche, Teté Ya no están ni la raya del medio, eh Nada Nada en pocos kilómetros bueno, acá evidentemente van a ser nuevas la rotonda básicamente van a poner bitumen nuevo vamos arriba a 36 kilómetros mira cómo está la ruta acá, papá, un pinal ay, papá, ay, papá ah, no, no, está aquí de viento y ahora que viene la oscuridad acá la oscuridad más absoluta obviamente vamos a ir muy despacio porque está peligroso acá realmente estoy yendo por lo que vendría a ser la banquina lo que pasa es que más al medio están las canaletas debido a que arrancaron el bitumen y es más difícil no sé si van a distinguir ahí, no creo pero es más seguro y por acá, por el costado no sé si ven ahí cómo está, no creo que vean más al medio, está hasta heavy para conducir, eh ay, papá qué penal, Tete, qué penal bueno, voy a parar acá el land cap de la coronilla estamos pasando por el canal Andreoni Andreoni o Andreoni no me acuerdo vamos a parar acá a cargar nafta me quedan dos rayitas, llevo llego al chui, pero tal vez ya que estoy acá cargo acá aunque puede que esté a full la estación esta de hecho me parece que sí, eh nafta con descuentos 55 pesos con 79 y sí, para que la gente no vaya y cargue del lado brasilero pagando con crédito o débito nooo, no, 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 papá miren la cola que hay, no, no, ni en pedo déjate de joder no, papá no, cargó en el chui, déjate de joder bueno, acá estamos en la coronilla con topacio vamos a tomar unos cafecitos ya tiene ya tiene cerrá el ano cerrá el 7 cerrá el tacho cerrá el ojito recto cerrá la cola bueno, estamos acá con topacio en la coronilla compré un par de cafés ahí en un parador porque se había acabado acá en la estación hay un parador a la vuelta y tiene dos sobrecitos de azúcar cada café cerrá el no lo revolvés, papá siempre va a estar amargo aunque le eches un kilo de azúcar adentro qué disparate, vos vamos a tomar un cafecito acá y vamos a seguir no queda otra compré esta empanada acá es una empanada grandota 80 pesitos acá hay un amigo que ya probó la empanada le gustó y ahora quiere más eso es un auto o una camioneta vos qué decís topacio una camioneta y de un auto enfocá mostrá nació eso bueno, segundo opacio que es un experto en la materia es una mezcla de auto y camioneta es una autoneta bueno, ya entrando en el chui vamos a ver si hay algún hotel por acá bueno, ya está son Tabii y ahí está es más que tú pues pues el es está bueno ¿Algún hotel por acá? Ahí en la esquina tiene uno ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Hoy? ¿Dormí? ¿Ya te vas a dormir acá? ¿Uno más cerca quería? No, la verdad que venía de allá de la 9 Vi la estación y enfilé para acá Pero no llegué a ver el cartel La puta madre ¿Algún hotel? Sí, ahí está ¿Tienes ahí? ¿Tienes otro a la vuelta? ¿Por ahí está? ¿Para allá? Para la vuelta sí Tiene un hotel de Chuminga Después... Cruzada, sí Esquina cruzada, la plaza Hay otro hotel Un hotel internacional Tienes otro para allá A la izquierda Para allá abajo creo que hay otro más Dos cuadras para abajo Dos cuadras para... ¿A por esa? Para allá Ah, para allá Y una a la derecha O sea que pasamos uno ya Yo también ya pasaste uno Ah, mirá Está todo lleno Justo estaba... El tipo que estaba delante mío Agarré la última habitación que quedaba Entonces me tiré algunos piques y la señora Uno es por esta derecha Lo vamos a ver Por esta mano Ese es uno Y otro Seguimos hasta el semáforo Dos cuadras a la izquierda Y media a la derecha ¿Está? Me tiró esos dos lugares ¿Precio? ¿No te dijo acá al final? No, no llegué a preguntar porque no hay habitaciones Así que bueno Te calculé que te iba a decir que está lleno Porque mirá cómo está de auto Sí, yo cuando paré Dije no, esto debe estar a full Mirá esto lo que es Por eso Acá también, está lleno de auto Del auto Sí, 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 está full Lo parió Bueno, vamos a buscar La arena Que se me caigo Vamos a buscar este Las dos opciones que nos dijo la señora del hotel A ver Por acá nomás tiene que estar La primera opción A ver Yo por acá cuando veníamos La verdad que no Que no vi ninguno A ver acá Acá capaz que es A ver Tiene que ser acá A ver No, no, acá no es Ahí Hotel Alerces Acá A 20 metros Acá No, no, acá no es 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 No te saques nada, porque no sabemos si vamos a ir a ver. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Habitaciones tienes? Nada. Nada, nada, nada. Está complicado en todos lados. Bueno, dale, gracias. De nada. Completo. Four Square. ¿Se acuerda de Four Square? Bueno, el Garmin lo trae. Bueno, segundo Four Square. Por acá no más. Hay un hotel. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. No, no, no. Es un hostel. No sé si de qué onda vos. Ahí. Es un hostel. Pregunta, anda vos. Que hay que compartir la habitación, ¿no? No sé. Puede que sí, puede que no. Anda a preguntar. A ver. Te toca vos. Yo me quedo acá. Preguntá, a ver qué onda. Bueno, parece que tu espacio encontró en el hostel ahí. Eh, 600 pesos cada uno. Pasó. Una habitación con baño privado. Eh, 600 pesos cada uno. Pasó. No, mirale. No, mirale. Bien para adelante. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Si te puedes, o esperas que baje y te pones caído al lado. Así me ocupan el lugar de un auto. Bien. Gracias. ¿Quieres algo para la pata? ¿Cómo? ¿Quieres una tablita para la pata? Sí, sí. Te agradezco, sí. Tiene pinta de que se va a hundir ahí. Un poquito más. Vale. Ahí está, espectacular. Gracias. ¿Ahora damos la vuelta para allá? Vamos para acá. Ahora por aquí. ¿Escalera a la derecha? Sube la escalera a la derecha. Mírame. Hacia la escalera y por el pasillo habitación 14. Habitación 14. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Prende el autopacio. ¿Vos usamos la de arriba para poner las cosas? Sí, obvio. ¿Te gustaron? Sí. Me había olvidado de sacar el baúl de la moto. Tuve que bajar, agarrar el baúl y subir. Bueno, el hostel es étnico, étnico hostel. Bueno, estamos supuestamente a unas tres cuadras de la avenida Brasil Uruguay, que es la principal. A ver si encontramos algo para comer y para beber. Ah, está, está, está. ¿Le tocame todo? Yo no sé todavía por qué cosa te digo. ¿Vos me puedes traer esto? Sí, sí, capaz me trae el agua. Agua sin gas. El agua sin gas. El agua sin gas. Así me gusta, cuidándose a full. Mientras busca un menú saludable, seguramente a base de verduras. Viene ahí, Topacio, viene ahí. Ese es mi pollo. Bueno, llegó el asadility, la ensaladility y los panchilitis. Buen provecho, Topacio. Yum, yum, yum. Un clásico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un ñam, ñam, ñam. Un clásico de Chuy. Yo la verdad que no quería, pero Topacio insistió en que comiéramos flan con dulce de leche y bueno. Digo, está bien, Topacio, está bien. De coquito, de coquito el mío. Ah, ahí va. El dulce es de coco y el mío es de chile. Que es muy importante. Ahí va. El tuyo es más sano. Sí. Más saludable. El mío es bien de gordo. No. 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 Gracias.